Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy ya estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Es el domingo de la alegría. El Señor que viene y que nos renueva. Escuchamos la palabra del Señor desde el libro de Sofonías. De otra manera podríamos decir, Así es que queridos hermanos, en este domingo, el tercero ya del tiempo de Adviento, Sofonía nos dice, grita Ciudad de Sion, lanza vítores Israel, festéjalo exultante Jerusalén capital. Que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos. El Señor dentro de ti es el Rey de Israel y ya no temerás nada malo. Quiere decir queridos amigos que si nosotros hemos caminado ya durante todas estas dos semanitas y ahora comenzamos ya esta tercera semana, tenemos que exultar de alegría con la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Porque el Señor nos libera, porque el Señor viene para salvarnos. Y salvación quiere decir, peñan de yara o jacuabó, peñan de conas homens, nuestra propia felicidad. Vivir dignamente como hijos suyos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.